Hola mis queridos seguidores, como podrán ver, ando por aquí por el Walmart, aquí viendo tanta belleza, oh my god, hay unos suetercitos tan preciosos que, mire, que preciosura, bueno, a mi me gustan, yo no se si tengan malos gustos, pero ustedes dirán, mire, también unos bonitos pantalones, eh, para mujer, ah no, estos son para hombre, ju ju, mire, hay mucha ropa preciosa aquí, ay, Dios santo, oh my god, bonitas camisas, todo está bonito, se requiere mucho billete, tan tacaña que soy yo, verdad, muchachos, soy muy tacaña yo, pero bueno, ustedes digan que sí, miren, estas blusitas están bonitas, miren, calientitas, ve, para ahorita que ya empiece el frío, me voy a comprar una, bueno, hay unos vidrios, cuídense y espero que les haya gustado mi video, venganse en Paraguay, aquí está bonito, miren, oh wow, oh my god, sorry, se me cayó, pero ya lo voy a levantar, ahí está, porque si no me van a, me van a jalar las orejas aquí en el, en la, en la página y si no, ya estuvo, bueno, cuídense mis chicos, esto ha sido todo por hoy.